25 Memorial Samuel Yorca en Denia a cargo del club ciclista Denia en esta ocasión para cadetes y junior en imágenes la manga junior antes había comenzado la manga cadete sobre una hora y tres vueltas ahí caía la victoria a mano de Eric igual del Lupta Grupo Sime ahí por delante de su compañero de equipo Héctor Álvarez ahí tercero en el cajón sería Oscar Ors en cuanto a la categoría fémina cadete ahí ganaba Raquel Pérez por delante de Aida Rosato y Arroa Rodríguez en fémina junior Cristina Cariñena por delante de Juna Herbas y Marta Galván la clasificación por equipos a manos del Lupta Grupo Sime por delante de la Miñur y del Saxum y ya para finalizar esta categoría cadete las metas volantes caían a manos de Eric igual y como decíamos ya imágenes con la manga junior aquí con 89 corredores del Drone Hopper, del Guijarro Sporting Pursuits, Infinobras, Saxum Stru Sax, Amiñur Consulting, Vazco, Castillo de Onda, Estefano Garceli, Setec Salazones y el Nieto del Lobo, una buena participación en este circuito entre el Carrer Electra, el Camí de Santa Lucía, el Camí de Aranda y el Camí de Els Lladres con una circunferencia, con una cuerda de 1.400 metros, pero en este caso más que por vueltas por tiempos. Una hora y media más tres vueltas son las que van a dar los junior, o están dando los junior y como vemos se ha formado, hemos visto en imágenes, se ha formado ahí un grupito de seis corredores rodando en solitario y se trata de los Alex Grau, Mario Serrano, Tadeo Rodríguez, Raúl Mira, Aarón Poveda y Emilio Llopis están rodando continuamente entre esos 20 y 30 segundos por delante de este pelotón principal. Y recordamos que estamos buscando sustituto en el Palmarés. ¡Ay, Querbonillo! Ahí entre ellos, como vemos ahora en imagen, con unos metros escapado Mario Serrano ha sacado ahí unos 20 segundos a sus compañeros de fuga, el corredor de la Miñur Consulting. Ahí el corredor valenciano, Mario Serrano, nacido en el 2004, junior de segundo año. Que consigue esa diferencia entrando en esta última vuelta, con una ventaja más que suficiente. Ahí se va a plantar, vamos a ver, ahí lo tenemos, a Mario Serrano. Ahí casi con una veintena de segundos sobre sus compañeros de fuga. Así que victoria para el conjunto de la Miñur Consulting, a él y Cáscola. Ahí lo tenemos, victoria en este ya veinticinco. Memorial Samuel Yorca a cargo del cruz ciclista Denia. Ahí más atrás disputando esa tercera posición. Perdón, segunda posición. Y vamos a ver porque ahí parece Alex Grau, del Drone Hopper ahí por la izquierda. Ahí más atrás ahí Tadeo Rodríguez. Cuarto Raúl Mira. Quinto Emilio Llopi. Sexto Arón Poveda. Ahí ya el grupo con Ricardo Díaz, Sergio Hernández, Jesús Alonso, Sergio Serrano. Iván Gomar. Ahí lo vemos repetido. La victoria del corredor valenciano de la Miñur Consulting. Mario Serrano Peces. Ahí se lleva esta victoria. Ahí tenemos el top 30. Recordemos que han conseguido finalizar 38 corredores de los 90. Que han tomado la salida. Ahí con ese podio de Serrano, Grau y Tadeo Rodríguez. Recordando las secundarias. Hay victoria por equipos para el Drone Hopper. Por delante de la Miñur Consulting. Hay tercero el Guijarro, Saxon, el Nieto, Infinobras y las metas volantes para Alex Grau. Por delante de Poveda y Tadeo Rodríguez. Categoría cadete. Lo habíamos comentado anteriormente. Erick igual. Por delante de Héctor Álvarez y Óscar Ors. Ahí la victoria por equipos. Se la llevaba. El Lupta. Grupo Sime. Hay por delante de la Miñur y el Saxon. Las metas volantes. Erick igual. Héctor Álvarez y Regaño. Hay unas fotos de podio. Y aquí terminamos este breve resumen. De este 25 Memorial Samón Yorca en Denia. Saludos. Hasta la próxima. Adiós.